Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros un poco de relaciones, relaciones tóxicas, que por qué siempre caemos en el mismo tipo de relación, por qué siempre caemos con el mismo tipo de persona, por qué creemos que todos son iguales o todas son iguales. Y realmente es que tenemos el amor que creemos merecer. Y sería una buena pregunta, ¿no? Y hay gente que se limita a aceptar que el amor que cree merecer. Y ese es el tipo de afecto que ha recibido siempre. Por eso muchas veces terminamos en relaciones dolorosas, con altibajos emocionales, tóxicas, que opacan la felicidad. Todos conocemos a alguien, o a lo mejor eres tú, que aguanta lo intolerable por tal de no estar solo. Y las causas pueden ser muy variables. Se puede hablar de baja autoestima y otras causas. Pero la principal es que no no puedes amarte si nunca has sido amado, especialmente en la infancia. Y cuesta mucho reconocer y exigir un amor sano y saludable si nunca lo has tenido, si nunca lo has conocido. Por eso mucha gente acaba en relaciones muy dañinas, una tras otra, sin saber la causa. Y al final se suele caer la frase del todos son iguales, todas somos iguales, o todas son iguales. Mejor soltero. Y es que, contra más conozco, una que me gusta mucho es la de, contra más conozco a la gente, más me gusta mi perro. Y es que, el que cae en este tipo de personas, relaciones, no son ellos, eres tú el que cae en ese tipo de relaciones, en ese tipo de personas, en ese tipo de autosabotaje. Porque muchas veces caes con una buena persona, pero te dedicas a autosabotearte y destrozas, y tú eres el que acaba destrozando la relación. Es muy típico volverte un tóxico, una tóxica, controlando, porque es que no te da, que me falta ese puntito. Claro, que vienes de relaciones muy tóxicas, relaciones muy altibajos, muy emocionales, muy grandes, de grandes peleas, grandes tal. Y de repente, cuando tocas con una persona calmada, tranquila, no sabes cómo reaccionar. Es que te aburre. Es que no, le falta. Tiene un tóxico mi vida, que está muy de moda por todo esto. Y al final, siempre acabas en relaciones de dependencia y de infelicidad. Y aunque te mereces algo mejor, y siempre te lo repiten muchas veces, que te mereces algo mejor, mucha gente le tiene más miedo a la soledad que a una relación, a una convivencia tóxica. Y la felicidad realmente no es tener a otra persona al lado. Y hay muchos patrones negativos que suelen darnos pistas sobre que estamos en una relación tóxica o de dependencia. Y es que si tienes que cambiar tus valores, tienes que cambiar tus hobbies, tus aficiones por la otra persona. Es una red plat, como se diría ahora. Si tu pareja te critica todo lo que haces o todo lo que dices constantemente, tienes un problema. Y suele pasar mucho. Mucho estaría reconociendo. Si tienes que anteponer las necesidades de la otra persona a las tuyas continuamente, no algunas veces. Normalmente siempre alguien tiene que ir cediendo, se va cediendo a los dos. Uno cede un poquito más que el otro, pero tiene que ser una cosa promediada, más o menos. No es que siempre seas tú el que tenga que ceder. Justificar que te grites, justificar que te trata mal, justificarla o justificarlo. Esconderlo a tu familia, esconderlo el de... No, es que ha tenido un mal día. No, es que está cansado. Es que está cansada. No, es que... Es que... No. No se justifica. Eso ya lo he dicho en varios vídeos. No se justifica. Nunca justifica. De verdad, tío. No, tía. Cuando tu pareja te ha fallado ya muchísimas veces y sigue fallándote constantemente y sigues perdonándole y cuando quedas ya en una relación de infelicidad, en una relación tóxica, donde crees o piensas que con el tiempo la cosa va a mejorar. Sinceramente, no. Con el tiempo la gente no mejora, la gente no cambia, la gente cambia peor, como se suele decir. Y si cambia, cambia por las circunstancias, no va a cambiar por ti. Cambia porque de repente su vida le ha dado una vuelta de 180 y tiene que cambiar, pero cambia por las circunstancias. No va a cambiar porque lo pida, no va a cambiar porque te lo diga. Y bueno, pues todo esto, este tipo de relaciones que solemos caer, todo este tipo de problemas o de ser del chico bueno. Tengo un vídeo por ahí que hablo del chico bueno, que quiero modificarlo porque la verdad es que lo graba hace tiempo y no es que sea mejor ahora mismo delante de la cámara, pero bueno, algo considero que he mejorado y quiero volver a grabarlo porque en esos momentos estaba todavía muy verde grabando vídeos y espero que dentro de unos meses, un año, cuando vea este vídeo diga que malo era. Eso será muy buena señal, eso significa que estoy creciendo como persona y personalmente. Pero bueno, muchas experiencias vividas son, y esto está muy relacionado con el video del chico bueno, son temas de nuestra infancia. Hemos sufrido o se ha sufrido, no hemos porque yo la verdad es que no, se ha sufrido maltrato, se ha sufrido bullying, se han perdido familiares, ha habido malas relaciones de los padres sobre todo, o ha vivido en familia muy tóxica, siempre de pelea, y entonces lo ven como normal y creen que eso es una relación. Entonces, claro, es como decía antes, si no sabes lo que es una relación sana, si no sabes lo que es una, si nunca has vivido lo que es una relación sana, si nunca has vivido eso, no puedes exigirlo, pero no puedes pedirlo porque no sabes lo que es. Realmente lo puedes soñar, puedes creer que es, pero no sabes lo que es. Así que debes de poner límites a lo que nunca deberías de experimentar. Entonces, si tu pareja te critica, como he dicho antes, si tienes que justificarla, esa es súper importante, si tienes que justificarla, si tienes que dar prioridad a esa persona siempre, si tienes que cambiar tus costumbres, si tienes que ver tus valores, tus aficiones, sal de ahí corriendo. Háblalo, dilo, no esto hasta aquí, pon el límite, y si no respetan esos límites, se termina la relación. Y da igual lo que te prometa, no va a cambiar, honestamente. Así que ese suele ser un poco el problema, suele ser un poco el problema por el que acabamos teniendo relaciones que las que queremos merecer. Espero que te ayude el vídeo, déjame un comentario y un me gusta. Venga, buen día.